Ahora nos vamos, por así decirlo, hacia el otro lado, ¿no? El de los bancos centrales. Y el próximo panel se llama Dinero Público versus Dinero Privado. Hace una economía digital conversando sobre las CBDCs, Central Bank Digital Currencies. ¿Y por qué es importante este panel? Colombia es uno de los países más avanzados dentro de Latinoamérica, junto con Brasil, en el desarrollo de una CBDC. Por ende, todo lo que ya aprendieron y conocieron desde el punto de vista de las monedas estables, ahora vemos el otro lado con respecto a las CBDCs. En este Fireside Chat, o este conversatorio, nos acompaña Juan Camilo Gutiérrez, quien es consultor independiente, y el doctor Alberto Boada, quien es secretario del Banco de la República. Así que, secretario de la Junta Directiva del Banco de la República, perdón. Así que, Juan Camilo, doctor Boada, por favor, adelante. Y nosotros los recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Alberto, al Blockchain Summit LATAM. Yo creo que tenemos aquí un expositor de lujo con Alberto. Como mencionaron, es secretario de la Junta Directiva del Banco de la República hace más de 10 años. Para los que no son de Colombia, el Banco de la República es nuestra máxima autoridad, el Banco Central. Alberto también es abogado con diploma en contratos internacionales, y tiene un NLM en Derecho Bancario y Regulación de Valores. Yo, afortunadamente, conozco a Alberto hace cerca de 20 años. Bueno, yo entré también a la Autoridad Monetaria y tuve mi primera experiencia con lo que es el dinero público. En el panel anterior les hablaba de dinero público, dinero privado, y quiero con Alberto ver las oportunidades, los retos regulatorios, legales, que tenemos en la coevolución del dinero público y privado. Mi propio viaje en el dinero arranca cuando empiezo a trabajar en el Banco Central. Tengo la oportunidad de participar en la preparación de una Junta Directiva y empiezo a entender cómo se analiza la política monetaria, la política cambiaria en el país, cómo se implementa, y me parece extremadamente interesante el tema. Mucho tiempo después, en el 2015, tengo otro choque grande cuando me invitan a una reunión y me hablan de Bitcoin. Y yo llego a la reunión con los brazos cruzados porque digo, esto no puede ser. Yo trabajé en un banco central, yo sé cómo funciona el dinero y Bitcoin no puede ser dinero. Obviamente estaba equivocado. Me faltaba entender y devolverme a los fundamentos de lo que es el dinero, que es mucho más complejo de lo que la mayoría de nosotros tenemos oportunidad de entender. Entonces, quiero que tal vez inicialmente, Alberto, nos cuentes un poco esta parte fundamental, para que nos ayudes a entender el dinero público e imaginarlo en esta era digital. Entonces, un par de preguntas iniciales. ¿Qué es dinero público? ¿Qué es dinero público específicamente en Colombia? Y cuéntanos un poco de qué instituciones rigen el dinero en nuestro país. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias a los organizadores por la cordial invitación. Lo primero que hay que decir es que el dinero es un acuerdo social, es un acuerdo institucional y social, es un acuerdo político, es un acuerdo de nación, es un acuerdo de identidad. Y eso es un elemento que no puede olvidarse dentro de la discusión, de todo el tema de la existencia de nuevas formas de pagos o dineros o inversiones, porque requiere un acuerdo social, un acuerdo político de la sociedad sobre lo que quiere ver dentro de sus elementos para pagar las cosas. Como el dinero es un acuerdo social, el dinero se refleja fundamentalmente en la Constitución, la Constitución Política de Colombia tiene un capítulo específico destinado al dinero, básicamente creando una institucionalidad de dos maneras. Primero, el Congreso de la República, o sea, la representación democrática del país, sentada dentro de la institucionalidad del Congreso, define la moneda legal y la define como peso, y le da unas características de poder liberatorio limitado, de unidad de cuenta, y crea una institución fundamental, que es el Banco Central, con un mandato directo y claro respecto al dinero, es decir, usted, el Congreso o la sociedad crea un dinero, que se llama el peso colombiano, y crea una institución destinada a protegerlo. ¿Cuál es el mandato de protección del Banco Central? Usted tiene que proteger el valor o la estabilidad financiera de ese peso, porque si usted lo protege, usted le garantiza a la sociedad que tiene un medio de pago, por un lado, y por otro lado, medio de inversión, estable, seguro, y jurídicamente le permite a la sociedad resolver sus problemas contractuales, resolver sus problemas de responsabilidad, y resolver sus problemas de la prestación de sus obligaciones. Al final del partido, las obligaciones se tienen que resolver en dinero, hay obligaciones dinerarias y no, pero hay obligaciones que, por ejemplo, cuando hay una disputa entre miembros de una sociedad, entre personas, parejas, al final, cómo se resuelven esas disputas con dinero. Y tiene un institucional, que es el Banco Central, cuya función primordial es preservar ese valor y esa estabilidad de la moneda, que es la esencia. Si no pudiera preservar la estabilidad de la moneda, pues nadie la utilizaría, y no existirían medios de pago eficientes, o formas de resolver los conflictos de manera eficiente y rápida. Muchas gracias. En Twitter y en otros foros, a veces veo que esta discusión de dinero se va a extremos, como dinero público contra el dinero privado, dinero físico contra el dinero digital, dinero local contra el extranjero. Afortunadamente, el panel anterior escuché que hablaba de la posibilidad de trabajar con monedas digitales del Banco Central, CBDCs, y apoyar innovación y monedas. Yo creo que en la práctica también sabemos que la relación del dinero no es de extremos. Todos estamos utilizando muchas formas de dinero, algunas antiguas, unas más recientes. Monedas, dinero metálico, billetes, estamos utilizando plástico, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, estamos utilizando billeteras digitales, estamos utilizando también blockchains, para manejar dinero. Está el local, está el extranjero, quiero decir, está el peso colombiano, está el dólar de los Estados Unidos, está el euro. Somos polimonitaristas, tenemos una gran flexibilidad para utilizar diferentes dineros y diferentes formas de dinero. Entonces, yo creo que esto es una cosa positiva sobre la evolución. Y Alberto, creo que nos cuentes un poco cómo ves también, cómo trabajan en conjunto todas estas diferentes formas de dinero en Colombia, el público, el privado, físico, digital, el peso colombiano, el dólar. Bueno, hay que aclarar, tener dos cosas. La experiencia de multidineros, de dineros privados y dineros emitidos por entidades privadas, fue un experimento, un experimento federal, federalista, que terminó básicamente con la guerra civil colombiana, en la guerra civil de principios del siglo XX. Las experiencias de dinero de emisión privada en los Estados Unidos también terminaron en unos grandes conflictos monetarios al interior de los Estados Unidos que pusieron en peligro la unión de los Estados Unidos. ¿Y cuál fue la solución? Pues la creación de los bancos centrales, un poco la creación del Banco Central de Colombia en el año 23, la Reserva Federal, que estuviera claramente eliminando ese caos de la existencia de lo que se llama los dineros privados, básicamente porque el mandato de la sociedad sobre el dinero es necesitamos que sea estable y que sea creíble como unidad de cuenta y como depósito de valor. Esa dicotomía, entonces, esa estabilidad institucional del siglo XX sobre el dinero es lo que crea el concepto de dinero público. Dinero público es aquel dinero respaldado por el Banco Central sobre el cual tiene un mandato el Banco Central de preservar su valor monetario y su estabilidad en el tiempo. Eso crea un poco la discusión de la soberanía sobre la creación de dinero. No hay que confundir, entonces, ese concepto de dinero con toda esa multilateralidad y sistemas de pago modernos, tarjetas, débito, crédito, pagos inmediatos, todas estas que son unas formas de distribuir electrónicamente el dinero respaldado o unidad de Banco Central. Ahora aparece este nuevo concepto de dinero privado por base de activos digitales y la gran pregunta que uno tiene, ¿esto realmente es dinero? la respuesta es dinero en la medida que contractualmente la sociedad lo acepte como medio de pago y lo reserve como un depósito de valor o como unidad de cuenta. Hasta ahora eso no ha sido, no es exactamente posible contractualmente hablando porque no hay manera de garantizar, hay forma de que se valorice el activo, el activo se valoriza, otros activos no se valorizan, otros tienen uso, no tienen uso, pero no hay un acuerdo generalizado más allá de los contractos de los participantes dentro de las tecnologías y dentro de los ecosistemas que lo consideren como depósito de valor o lo considere como una unidad de cuenta. Entonces, esa discusión y cuando por ejemplo hablamos de monedas estables, en monedas estables lo que siempre encontramos es al final del partido el cash out termina siendo 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 el cash in y el cash out necesita o está íntimamente conectado con los dineros institucionales constitucionalmente reconocidos por los congresos como monedas de poder liberatorio ilimitado. Entonces, yo veo que hay un puente donde la moneda hoy en día de digital pues todavía no alcanza ese concepto propio de moneda yo no la llamaría moneda todavía privada en el sentido hasta que por lo que hemos dicho y segundo básicamente porque todavía necesita un cash in y un cash out que todavía la sociedad al final del partido dice sí, yo tengo mil bitcoins pero al final los contabiliza contra cuántos bitcoins cuánto vale un bitcoin en relación con un dólar. cuando esto se cuando en algún momento cuando pudiéramos ver que el bitcoin en sí mismo tiene su cotización y no es referencial la gente no está pensando en hacer un cash out de eso en dólares pues ahí podría uno estar pensando en que logramos una moneda privada pura funcional que tenga los elementos de medio de pago inversión y depósito de valor mientras tanto esa referenciación lo hace todavía muy dependiente y lo hace una tecnología que todavía no nos lo podría llamar como moneda privada. Yo creo que el dinero público y privado se puede complementar se puede apoyar una de las innovaciones alrededor del mundo son los CBDCs en particular en Europa por ejemplo hay un esfuerzo para el euro digital y los ciudadanos han expresado que la privacidad es crucial entonces si se fuera a considerar en Colombia el equivalente ¿cómo crees que se podría lograr la privacidad que esperan los colombianos en un peso digital? El tema de la privacidad es un tema fascinante y es un tema en la referencia con el dinero en efectivo todos tenemos o los que todavía podemos todavía queremos usar dinero en efectivo tenemos monedas y billetes y es un mandato legal de la impresión de billete el papel de billetes y las monedas metálicas ese es el mandato que existe el CVDC todavía no tiene un mandato legal específico y uno de los elementos centrales de la privacidad es el elemento del anonimato por un lado y el otro del derecho a no ser vigilado o ser molestado por lo que uno hace en relación con el billete usted con su billete puede hacer absolutamente lo que quiere y nadie le puede estar vigilando exactamente lo que está haciendo eso tiene desde el punto de vista de la transaccionalidad financiera unas protecciones legales es decir la constitución protege el derecho a la privacidad y el derecho a la privacidad debería ser valorado por los ciudadanos como un elemento fundamental en esta era digital estamos metidos en una paradoja y es la paradoja de que no importa es decir no importa hasta cuando importe es decir la gente regala sus datos sus datos privados en las redes etcétera todo lo que conocemos y no le interesa realmente resguardar su privacidad hasta cuando importe entonces cuando importa cuando hay una afectación de su derecho a no ser molestado cuando simplemente se revela su actividad cuando aparecen redes sociales etcétera etcétera o cuando empieza a ser vigilado propiamente por el Estado entonces la propuesta de CIDIC europea y la propuesta tiene esa característica la primera pregunta que no hemos podido resolver o que no se ha podido resolver con satisfacción es si esto es equivalente al cash es equivalente al dinero efectivo o vamos a garantizar la misma usabilidad del dinero en efectivo desde el punto de vista de regulación financiera los derechos de utilización financiera cuando usted utiliza por ejemplo cuando usted tiene dinero en efectivo y usted lo usa no es trazable nadie nadie sabe dónde está usted lo puede usar como quiera etcétera etcétera las normas de lavado de activos y de protección de antilavado y de terrorismo lo que han tratado de decir anticorrupción es bajar en la entidad básicamente de sus derechos de privacidad y dice bueno cuando usted accede a entrar al sistema financiero accede a tener normas relativas al uso de grandes cantidades de dinero pues usted su nivel de privacidad se disminuye entonces hay un reconocimiento sobre que su nivel de privacidad puede ser disminuido cuando usted está en un ecosistema de sector financiero porque está vigilado por otros medios otros valores constitucionales que es básicamente la protección de la vida la anticorrupción etcétera etcétera entonces el CDC la pregunta va a ser va a ser privado o no va a tener los mismos elementos de la privacidad la respuesta es si y no depende no sabemos exactamente si lo vamos a definir como un equivalente funcional al cash probablemente debería tener los mismos elementos de anonimato del cash pero también existe la otra posibilidad y conociendo la estructura de un CDC que es como un algoritmo programable en unas billeteras que pueden ser centralizadas o administradas pues probablemente no necesariamente tenga el mismo nivel de anonimato y necesariamente no lo tenga porque probablemente uno llegue a la conclusión y es una discusión que uno tiene es probablemente no es lo mismo que el cash es un animal diferente funciona diferente se programa diferente y por lo tanto no debería uno estar pensando que tiene exactamente la misma equivalencia funcional del cash que uno tiene en el bolsillo entonces la protección de la intimidad y la protección de la seguridad es un elemento fundamental dentro de la construcción pero dentro de la construcción también vuelvo al principio de mi intervención de la constitución constitucional de protección es decir hoy en día el cash tiene una constitución una protección institucional en el banco central el congreso lo crea pero deja a los ciudadanos en paz se los crea se los entrega y ustedes dicen les da una libertad total y le dicen hagan ustedes lo que quieran ustedes son libres hay unas normas constitucionales de libertad de empresa libertad de expresión libertad de asociación libertad todo este tipo de cosas son el marco institucional que protege el uso del dinero cuando sale con el bolsillo en el dinero sale con la constitución política Colombia entre el bolsillo realmente y el gran peligro es que si usted crea esta tecnología crea un gran hermano que sabe absolutamente dónde está qué hace cómo trazable dónde cómo lo gasta y la institucionalidad que lo protege que uno cree que no existe pero que sí lo protege cambia entonces y aparece como un tipo de vigilancia tipo china si usted realmente quisiera tener un CVC trazable y rastrable como se puede crear muchas gracias Alberto yo tenía varias preguntas más pero por respeto a los siguientes expositores te agradezco mucho de verdad que hayas venido a este foro y nos ayudes a entender como decía dinero público dinero privado dinero del Banco de la República en una era digital muchísimas gracias bueno Camilo gracias y gracias a todos gracias 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 gracias